... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 hablando de un caso que se creía casi resuelto, pero que hoy revivió en la Corte Suprema de Justicia, el caso Petro. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tumbó la tutela que había ordenado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, restituir a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Sin embargo, el alcalde seguirá en su cargo gracias a las medidas cautelares del Consejo de Estado que lo protegen. ¿Cómo impactará esta noticia, la guerra de los votos en Bogotá entre las campañas Zuluaga y Santos? Lo batiremos en segundos. Y también hablaremos de dos nuevas encuestas de las presidenciales 2014, que revelaron sus resultados de intención de voto para los candidatos Santos y Zuluaga. A los resultados de Datesco y Gallup hoy se sumaron cifras y conceptos, donde el presidente Santos obtiene un 43.4% de intención de voto, mientras que Zuluaga obtuvo el 38.5%. En la de Ipsos, Napoleón Franco Zuluaga gana con un 49% y el presidente Santos obtiene el 41%. ¿A qué encuesta debemos creerle? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida hoy en 360 a Salud Hernández Mora, al congresista Germán Barón Cotrino, al senador John Sudarsky y también a Francisco Pacho Santos. Qué placer, salud, caballeros, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. 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 Grace. Pero bueno, pues eso hago yo. Y entonces un día Santos saca, no le saca, otro día le saca, después, cuando le saca, Santos va corriendo a ver cómo aprovecha ese vacío para ver si hace campaña en Bogotá a poco tiempo. Dice que es un pésimo gestor, luego bienvenido alcalde, después ahora ya somos amigos, después somos enemigos, pasado mañana volvemos a ser amigos es decir, yo creo que eso está descontado no creo que nadie la tenga en cuenta esa sentencia, porque es que, como te digo, necesitaríamos que nos hagas un croquis este con este, este con este, este con este, es decir mira, la justicia, yo sé que este va a quedar de alcalde hasta el último día entonces, ya, ya yo creo que los bogotanos están aburridos con este sainete y realmente, digamos como esto realmente no afecta a quién va a seguir de alcalde de Bogotá, pues no nos va a afectar para nada, es otra parte del ruido que están oyendo alrededor de tantas cosas, yo estoy totalmente de acuerdo que ya esto es un tema para técnicos especialistas, que quieren mirar exactamente, pero para la ciudadanía es como más de lo mismo y sigue de alcalde y creo que ahorita pasa julio, y ya si fueran a cambiarlo tendría que ser alguien del partido o creo que no lo pueden revocar en fin, nadie sabe, porque digamos tendría que ser un especialista y llevar los croquis para poder saber qué es lo que pasa, entonces yo creo que esto ni afecta, ni para arriba ni para abajo. Pero una cosa, que luego no se queje la justicia de la pésima imagen que tiene yo tengo una demanda que eso es al margen es una cosa personal, pero que luego no se quejen, como le dije al juez, no se quejen de la pésima imagen que tienen que luego se creen que los mensajeros somos quienes se las creamos, ellos solitos se unen en su propio fan No, no me cabe la menor duda que todo este zainete, uno de los temas le genera al próximo gobierno la prioridad de la reforma de la justicia y una reforma absolutamente fundamental yo sigo pensando que A ver, pero cuatro años para hacerla No, yo, yo, pero yo quiero mirar para adelante, no quiero mirar para atrás Ocho años Lo que sí le digo es que yo soy de los que creo que se necesita una pequeña constituyente al estilo de la que le planteó Alfonso López en el año 75, se cayó por una sentencia de la entonces la Corte Suprema de Justicia a la sala constitucional porque de otra manera no se va a poder hacer una reforma a la justicia como verdaderamente se necesita que se meta con el tema electoral, que le quite a la justicia todo el poder de nominación que decida qué va a hacer con la fiscalía quién juzga a los magistrados una cantidad de cosas que son tan grandes que en el Congreso eso sería prácticamente imposible Todos los que se han sentado en esta mesa todos están de acuerdo en que es necesaria una reforma a la justicia Pero no una constituyente, pero ese es otro día Bueno, eso era un punto que no quería dejar pasar por alto porque eso pasó hoy y tiene una relevancia importante Ahora vamos a nuestro tema grueso porque son las encuestas y las encuestas acaban de salir las últimas recién salidas del horno hoy tenemos lo que significa la polimétrica de cifras y conceptos y también la de Ipsos Napoleón Franco Salud La polimétrica y vamos con producción en minutos a estar mirando ya las gráficas para que los televidentes se ubiquen La pregunta es la siguiente Si las elecciones de la segunda vuelta a la presidencia fueran mañana y se presentaran las siguientes opciones ¿Por cuál de los siguientes personajes votaría usted? Juan Manuel Santos 43.3% Oscar Iván Zuluaga 38.5% Voto en blanco 11.7% No sabe, no responde 6.3% En esta iría arriba el presidente Santos por supuesto un margen todavía estrecho ¿Cómo viste esos resultados? Pues es que como he visto todas las encuestas yo ya no sé, es lo mismo yo ya no sé a qué creerle si a la Corte Suprema, si al Consejo de Estado si al Juez de Tierras esto es lo mismo pero yo sí creo que el resultado final para mí al menos el resultado final es que todavía no sabemos quién va a ganar es decir, el margen más amplio que se le dan a Zuluaga solamente le dan una victoria y el margen más amplio es de 8 puntos pero el otro es de 4 o 5 el de Zuluaga el que le daba 8 o 9 puntos tiene menos muestra que la otra pero y una es por teléfono y personal el otro es puerta a puerta no sé yo creo que todavía hay gente que está indecisa no me atrevería a dar un resultado con estas encuestas es decir, lo único que diría es no tenemos, todavía hay margen para cualquiera de los dos que gane puede ganar cualquiera ¿están de acuerdo? a ver, yo comparto que la cifra de de cifras o mejor los resultados de cifras y conceptos son los más completos es la muestra más amplia si uno mira la tendencia en dos de ellas gana el candidato presidente y aquella en donde pierde esta mañana había una explicación de quien es el representante de esa firma que es el señor Javier Restrepo en un medio de comunicación aceptó y lo dijo sin ningún tipo de apremio porque es lo que le sucedió y lo que le explica a la opinión pública por qué esta encuesta va en contravía de todas las demás porque en dos están empatados en dos gana Juan Manuel Santos y en esta gana Oscar Iván Zuluaga entonces le dicen ¿qué pasó con su encuesta? y él explica que de toda la muestra que él tuvo al final hizo un filtro que correspondió a aquellas personas que realmente votan no hablo de otro tipo de criterio es decir al azar sacó a algunas personas y él dice que eso puede haber reflejado esa diferencia con las otras encuestas se refiere a la de Ipsos me refiero a la de no, la de Ipsos no sí, perdón me refiero a la de Ipsos me refiero a la de Ipsos y obviamente eso varía totalmente una encuesta usted no le puede preguntar a 1500 personas y después sacar con un criterio que él no explicó a 200 personas porque elevaría la encuesta y esa es la razón que él da para decir yo no voy con la tendencia de las demás encuestas esa es la que estamos viendo a la que usted se refiere es la de Ipsos Ipsos Napoleón Franco el resultado le daría a Oscar Iván Zuluaga el 49% y al presidente 49% pero una cosa yo no creo que la revista semana que IRCN que son quienes la pagan acepten una encuesta manipulada de una forma tan vulgar es decir yo no creo porque también la invitaría que oigan el audio que oiga la intervención del señor Javier Restrepo porque a mí me llamó la atención y la llamada precisamente obedeció a que iba en sentido contrario a las demás encuestas la gran pregunta es que la mayoría de estas encuestas se hacen con la gente que tiene intención de voto y una de las grandes preguntas que ha dado a lo largo de todo esto es cómo ha cambiado eso porque obviamente si usted tiene una abstención del 40% del 50% del 60% el volumen de votos va a ser distinto y todo lo demás y uno cuando comienza a mirar esto le gustaría por lo menos saber ese dato si la intención de votos por ejemplo si en Bogotá vamos a seguir en 2 millones de votos vamos a subir a 2 millones 500 o vamos a salir a 2 mil 800 y eso determina el nivel de abstención pero si usted de entrada dice que entrevista es el que tiene intención de voto pues entonces esa pregunta se le queda por fuera y eso creo que pasa a todos tengo que ir a un momento una pausa y le doy la palabra apenas entremos vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos mi prioridad ha sido y seguirá siendo el empleo con nuestra ley de primer empleo el fortalecimiento del escena y las agencias públicas de empleo logramos generar un número de puestos de trabajo equivalente a toda la población de Medellín pero yo sé que en su casa entre sus amigos entre sus conocidos todavía hay alguien sin trabajo por eso voy a multiplicar mis esfuerzos para generar 2 millones y medio de empleos más paz para el más santos presidente un día alguien se levantó y tuvo la idea de llevar la construcción a grandes alturas empoderar mujeres empresarias para vender por catálogo un día alguien abrió los ojos y tuvo la idea de informar todo lo que sucede en el mundo de los negocios para que las personas lleven a cabo nuevas ideas innovar es reinventarse a diario la república 60 años qué onda gente yo soy Durán hola nosotros somos pescao vivo hola yo soy Martina la peligrosa bueno mi gente les habla Pipe Calderón hola nosotros somos el friki hola cómo están nosotros somos alquilados hola amigos soy Arely Senado hola yo soy Dani Marini los invito a que voten este 15 de julio esta elección está en nuestras manos no nos sacamos los locos y votemos por lo menos decir voté en blanco o como sea tenemos la opinión y tenemos el derecho de elegir por un mejor país por un buen candidato por un buen presidente ejerzan su derecho ciudadano y voten por favor el 15 no más obsesionismo 15 de junio no dejen de votar y tenemos que elegir por una Colombia mejor para que después tengan derecho también a criticar votar por el candidato que ustedes quieran todos a votar este 15 regresamos con 360 grados regresamos a 360 y ahora estamos viendo lo que fue unos resultados que se publicaron el día de ayer en esa encuesta el resultado es Gallup Gallup para algunos ha sido de las más consistentes sin embargo pues ese es el criterio de algunos Francisco Pacho Santos ¿cómo ve usted lo que está pasando con las encuestas? Gallup ayer ahí están viendo los televidentes lo que significan esos resultados pues mire yo me prefiero un poco amarrarme a la primera vuelta porque parece que en la primera vuelta también le he dado un indicador de qué tan cerca cómo estaban haciendo el trabajo y yo creo que es un parámetro en el que se puede comparar a pesar de que ahora solo son dos pero en la primera vuelta eran cinco y mire cifras y conceptos se equivocó rotundamente en la primera vuelta le dio una ventaja de cuatro y medio puntos que era un empate técnico pero ponía a Santos por encima se equivoca pues en la primera y da en esta segunda a Santos como ganador Napoleón Franco fue el único que dio como ganador a Oscar Iván en la primera vuelta por un puntico era un empate técnico nuevamente pero dice mire está por delante Ipsos está por delante Oscar Iván Zuluaga Datesco igualmente daba por delante a Juan Manuel Santos se equivocó también y si uno mira el delta entre lo que se sacó y lo que se equivocó la mayoría de los que se equivocaron el delta o sea la diferencia era de siete ocho puntos la que más cerca estuvo fue nuevamente Ipsos Napoleón Franco usted mencionó a Datesco ahí le están viendo los televidentes en pantalla ese fue el resultado de Datesco para esta segunda vuelta es muy parecido a lo que dijo en la primera vuelta la diferencia entre Santos y Zuluaga era a favor de Santos tres y medio puntos y se equivocó con cuatro y tres siete puntos y Gallup dio lo mismo o sea Gallup en primera vuelta planteó un empate técnico lo que no me acuerdo no con Zuluaga no es que no me acuerdo si era con Zuluaga con alguno de los dos adelantes pero eso sí era un empate por muy pocas por muy pocas décimas entonces hay que mirar eso para poder ver bueno aquí quién le pegó y quién no el que más le pegó fue Ipsos en la primera y hay dos temas que salen hay dos temas que me inquietan y que me parece que pues valdría la pena ver dónde se hicieron las encuestas etcétera en cifras y conceptos gana Santos en Bogotá en Datesco pierde y uno dice esto es una diferencia y por una diferencia muy grande y uno dice aquí hay un problema de muestra o hay un problema de... pero es que es distinto si usted coge el estrato 5 o 4 y lo hacen Kennedy en las zonas del estrato 4 o 5 y Kennedy así las hacen el norte entonces ahí hay un sesgo y el otro tema que es muy muy interesante que lo tienen las 12 dos de las encuestadoras no sé cuál es una pregunta que dice usted quién cree que va a ganar que eso la gente piensa que es... Datesco tiene dos preguntas una de esas preguntas incluye esa dice usted quién cree que va a ganar en segunda vuelta y es muy importante por una razón porque eso habla de que en la última semana el voto blandito hacia los que están por... en el caso de por quién va a ganar decían que iba a ganar su luaga como por 10 puntos de diferencia ¿qué impacto tiene eso en la decisión? habla de que el voto blandito por Santos dice usted va a ganar y pega el brinco eso es lo que normalmente pasa en... usted quiere intervenir y además aquí el debate no para fuera de cámaras hablábamos de algo que le quiero copiar la idea senador y es mirarlo en el contexto sin los sesgos analizarla la encuesta planteada además lo que represente lo que puede salir adelante si no básicamente el problema es que cada cual viene aquí con el deseo de influenciar la opinión pública de una manera no yo no tú no tú no pero obviamente nosotros dos porque somos juez y parte entonces yo está diciendo bueno que cada cual plantea qué es lo que quiere decirle al público y de ahí en adelante más bien nos regresamos a ver qué evidencia hay a lo largo de las diferentes encuestas para ver si se confirma ¿las alianzas le han servido? ¿las alianzas usted digamos por ejemplo en este momento ya forma parte de... las alianzas yo creo que han tenido un impacto gigantesco pero ninguna de las encuestas lo registra porque esto terminó todo el 3 de marzo y los hechos se produjeron la semana pasada todo desde la adhesión de los verdes Clarita todos los demás que salieron la alianza amplia por la paz digamos el frente único por la paz todo eso sucedió la semana pasada entonces eso está influenciando acá yo por ejemplo creo que lo que resulta muy interesante pues porque las encuestas no dicen si va a aumentar o no el nivel de abstencionismo entonces la única pregunta la única pregunta que nos queda no, no, no en las encuestas no dice porque eso no no, no si lo estaban diciendo en cifra conceptos que sube la participación como 3 o 4 puntos es decir que se queda en participación imagínate yo te digo lo que ha dicho lo que estabas explicando yo tengo la presentación del aquí y no es César Caballero lo pregunté César Caballero lo que estaba diciendo es que sube la participación y yo se lo pregunté a él acabé de hablar hace media hora con él y le dije no, no, no no es muy claro además de todas las demás y esa es la pregunta entonces nos queda la otra pregunta es bueno ¿qué es lo que está libre? lo que está libre es el voto en blanco ¿qué va a pasar con el voto en blanco? o el indeciso el voto indeciso nos hemos quedado reducidos a la mínima expresión y yo creo que el voto en blanco reducido a la mínima expresión es si ustedes van a pescar ahí lo tienen más complicado yo creo que les va mejor la costa y animar a la maquinaria yo lo formule como pregunta yo lo pregunté no afirmación no, yo pienso que lo difícil en estos dos es decir yo creo que las encuestas te demuestran que puede ganar cualquiera no sé cuál porque son tan dispares algunas y al mismo tiempo otras tan similes pues yo creo que puede ganar cualquiera pero ¿dónde pueden crecer? es la pregunta entonces obviamente tú puedes crecer si Clara López convence a los suyos que voten porque habrá muchos reacios muchos de izquierda diciendo ¿pero cómo vamos a votar por ese oligarca? que hace una política absolutamente de derecha entonces ahí pero eso no usted lo está planteando salud eso no choca justamente haber dado un discurso en Bogotá frente y señalar a una campaña de un determinado sector de derecha de política neoliberal de fascistas en el caso de Gustavo Petro y ahora decir vengan vamos a votar por esta campaña porque esos son los de la paz pero ha sido un brinco siempre hay gente que les va a seguir hay gente que va a seguir a Clara y hay gente que va a seguir a Petro ¿y a Robledo? a Robledo yo creo que le va a seguir lo suyo lo del Moir yo no me imagino lo del Moir si es coherente en su vida votando por una persona de derecha es que me parece y además por alguien que está aliado con los corruptos a mí me parece absurdo un impacto usted dice algo interesante usted dice que no se ven reflejadas acá las alianzas no se ven reflejadas porque lo que es una estrategia de orden publicitario empieza a surgir hace dos o tres días una encuesta mínimo gasta una semana mientras la tabulan y mientras entregan unos resultados de tal manera que una propaganda que para mí es impactante es la que hace Antanas Mocos por ejemplo es la que hace Clara López pero Antanas Mocos es impactante o es es impactante me refiero a que a que tiene un reflejo en el votante aquel que puede estar indeciso dice cuando ve a Antanas Mocos que lo oye lo puede persuadir de acompañar el proceso en cabeza del candidato presidente lo propio pasa con Clara López y creo yo que no solo sucede en esos dos casos yo hago recorridos por la ciudad vengo precisamente de uno y se percibe un entusiasmo mucho más grande la gente se mueve más obviamente se ha hecho una especie de gavilla de varios partidos que sienten que no pueden dejar que llegue el doctor Zuluaga a la presidencia yo formo parte de ese equipo de partidos y siento que en ese sentido si bien es cierto que las encuestas se contradicen algunas la explicación que dio esta mañana Javier Restrepo me parece que puede ser la razón por la cual en una gana Oscar Iván con un proceso alto y en las otras si usted mira hay dos de empate y dos donde gana Juan Manuel Santos cuando se refleje la estrategia publicitaria en el votante desprevenido en aquel que está en abstención pues puede funcionar porque yo creo que la autoridad moral que se le reconoce a Antanas Mocus que se le reconoce a Clara López que se le reconoce a una persona como John Sudarsky que se le reconoce a mucha gente que ya se ha probado en procesos donde hay unas consultas con numerosos votantes la gente lo acepta lastimosamente no vamos a tener más encuestas usted lo percibe igual porque también hay un tema no yo yo percibo que el presidente Santos tuvo un momento en el que subió volvió a caer yo siento que inclusive las encuestas nuestras muestran algo muy parecido a lo de y es Yamaz que es Acevedo que es un tipo muy serio muestra la misma tendencia de Ipsos es más la nuestra alcanzó a mostrar un repunte tan importante o sea mostró una diferencia de 12 puntos que la recortó Santos muy rápidamente y volvió y se abrió la no se puede desconocer que el presidente ha subido no no claro no 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 mire donde no hubiera subido estábamos a 15 puntos pero logró subir logró acercarse y después como que se decantó la opinión pública y yo siento otra vez abriéndose un poco la brecha pero más importante que eso es que yo sí creo que el votante medio de Colombia ve a Gustavo Petro a Piedad Córdoba a la marcha patriótica a Antanas Mocus y dice uno ay a mí ese masacote como que no a mí ese masacote no me dice nada a mí ese masacote me parece más una lo que usted lo dijo una gavilla no yo lo veo de otra manera si me permite hacerle una aclaración es que es el susto y el temor de muchos partidos que no siendo idénticos desde el punto de vista ideológico si le tienen pavor a lo que se ha visto que ha sido un manejo que no ha sido claro para no entrar en esa discusión tan aburridora de volver a generar un debate de acusaciones eso es lo que yo percibo en la gente porque yo con el señor Petro no tengo ninguna identidad pero si tengo claro que a él le interesa un proceso de paz como me interesa a mí y eso no quiere decir porque acá la gente ha mal entendido que es que la oposición es aquella oposición que dice no a todo lo que diga el gobierno y no importa si le conviene o no a la sociedad no en este caso creo que hemos llegado a un punto medio en el tema del proceso de paz la gente ha entendido que es una verdadera oportunidad y por eso personas que son contradictores ideológicamente están acompañando tengo que ir a una pausa pero también usted plantea algo que es bueno ampliarlo y es decir se están uniendo todos por un proceso de paz o se están uniendo todos es para un proceso de paz porque yo no tengo identidad con el señor de Petro ni con la señora Ambas cosas y tengo identidad con otras personas es una gavilla contra Uribe no es una gavilla es una identidad la prioridad de un proceso de paz es el miedo que todo el mundo tiene de que Uribe vuelva a subir porque saben el tipo de gobierno que hace y lo que hace con la oposición lo que hace con la sociedad civil lo que hace con la participación y lo que hace con toda la gente que no esté de acuerdo con él vamos a debatir eso apenas regresemos de la pausa vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos con cualquier medio de pago y ya regresamos y ya regresamos con la participación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En las consecuencias de la contaminación del río Bogotá, este sábado y domingo a la 1 y 30 de la tarde y a las 5 y 30, vea en panorama nacional el río Bogotá, el ciclo del agua negro. Un programa que usted no puede dejar de ver. Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con 360 grados. Si ellos aceptan, por ejemplo, que la paz es el valor supremo y que hay que apoyar esta paz, serían muy bienvenidos. Porque lo que necesita un país para progresar es unidad. Yo estoy promoviendo esa unidad. Y la unidad es lo que nos permite a nosotros o a cualquier país dar esos grandes cambios. Por eso serían más que bienvenidos. Es un medio para desatar todo el potencial que tenemos en materia de salud, en materia de empleo, en materia de vivienda para los más pobres, en materia de educación. Todo eso se potencializa porque los recursos que estamos dirigiendo hacia la guerra los podemos dirigir hacia la inversión social. Y eso es uno de los grandes cambios que podemos hacer en este país. Si firmamos la paz y la vamos a firmar, pues ya no se necesita el servicio militar obligatorio. Yo lo cambiaría por un servicio social obligatorio. Eso se hace, por supuesto, gradualmente. Pero esa es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Regresamos a 360. Todos van a tener la oportunidad porque lo que usted dijo genera discusión en la mesa. Salud está que se habla. Francisco también. ¿Quiere arrancar usted, Salud? ¿Y por qué me dejó hablar a mí? Porque usted terminó el segmento pasado. Pues a mí me parece que si toda la campaña que pueden hacer es asustando a la gente. Cuidado que viene el coco, que viene Uribe, que viene... Eso fue lo que hizo su guaga. Bueno, bien. Oiga, es legítimo. Ustedes hagan esa campaña y ya verán cómo les va. Oiga, quiero decir, a mí me parece muy triste un gobierno débil que llegue alguien a ganar una campaña solamente metiendo el miedo. Es decir, cuidado que si no gobierno yo, les viene el monstruo Uribe. ¿Pero no decían que el miedo viene del otro lado? No, los dos miedos. Los dos miedos. ¿La FARC? Bueno, yo no sé, yo le digo lo que usted acaba de decir. Yo cuando hable el otro pues también le diré. A mí me parece que tú llegar a un gobierno el 16 o el 15 solamente porque el otro te tiene miedo y porque les has metido miedo y no puedes hacer propuestas. Porque como nadie sabemos qué puede... Es decir, si mañana hacemos política de educación, ¿qué hacemos? ¿Centros concertados o no? Porque Marcha Patriótica dice que nada de concertados. ¿Qué hacemos en política económica? Tiramos los TLCs porque los otros no lo quieren decir. Por eso, por eso... ¿Sabes? Solamente sustentan el miedo, al día siguiente hay que hacer mil cosas. ¿Y el miedo? ¿Cuánto tiempo te une el miedo? Pero permíteme hacer una claridad a ver si podemos llegar a un esquema que nos permita debatir. Que nos permita debatir. Es que cuando yo afirmo... No, no son programáticas. No, a ver, a ver, es que no es un solo tema. Es que eso es lo que no han querido mirar. Pero si es la paz o como decía aquí el senador, también que lo dijo claramente, mire, son las dos cosas. O los cuesticos. ¿Qué pasa si nombran a Petro Ministro de Educación en otro día? Cada vez que uno habla le dicen que puede... No, no, no. ¿Qué es lo que ustedes hacían? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no? Pero digamos que... Parece muy malo que pronto el doctor Petro salga y quede nombrado de... Ahora que cada vez que uno habla le dicen mermelado. ¿No? Ahora que cada vez que uno habla le dicen mermelado. Es que... No, nosotros... ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿Se lo dicen? No puede ser. No, no, no. O el apoyo aclaro en la canción. Porque si no los escucha a través de sonido. ¿Pero qué dice usted frente a lo que dijo el senador Sánchez? No, mientras lo que dice Sánchez es que yo me muero la risa porque él dice, de verdad vamos a desarrollar un potencial y lograr la unidad. Tuve el 92% del Congreso durante cuatro años. No hizo la reforma en la salud, no hizo la reforma en la educación, no hizo nada. En cuatro años el señor le dice, ahora sí vamos a hacer, ahora sí vamos a hacer. Es que cuando hay un presidente que quiere ser reelegido, tiene que mostrar lo que hizo en cuatro años. Entonces, muéstrame un kilómetro de vía nueva. No que quedó licenciado, quedó desde el gobierno anterior. Enderezar el plan de 2.500. No, 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 pero mira, fue aún la locura. Yo estuve en la Comisión Sexta. El plan de vías y de concesiones del gobierno Uribe, pero es que no estamos hablando... Iba a costar 13 billones de pesos. Costó 25 billones de pesos. No lo terminaron. Y quedó con una cantidad de líos jurídicos. Estoy hablando del gobierno de Uribe, de Álvaro Zuluaga, Álvaro Zuluaga, Álvaro Zuluaga, que es el gobierno del presidente Uribe, con una persona que es su apellido. ¿Qué dice usted? No, yo quiero hacer una salvedad, porque me parece que estamos llevando a la opinión pública a entender que esto es blanco o negro y no es así. Pero he dicho, yo no soy una persona cercana ideológicamente al doctor Petro, pero si él cree que la paz es un propósito superior del Estado y lo quiere acompañar, que lo haga. Yo seguiré haciendo oposiciones, que aquí no podemos decir que todo es sí o todo es no. No tengo duda de que ese propósito es el que anima a muchas personas ideológicamente contrarias a que acompañen al presidente Santos, si que tengan identidad ideológica. Y segundo, que hay una, que hay una, escúseme con esto para que no se me vaya la idea, salud. Y lo otro que no tengo duda es que la gente, por lo que ha dicho el senador Sudarsky, también tiene un temor, pero no es solo el temor, es una serie de proyectos y de temas que en mi caso, perteneciendo a la unidad, yo defiendo, para no entrar también en volver al debate de la noche. Y por último, cuando uno mira esto y encuentra que tal vez la discusión no es sobre las encuestas, es sobre lo que uno va a percibir de cómo va a convencer a ese votante. No, no, no solamente es una duda, como al parte del, es decir, vale, gana imagínate Santos, yo además incluso pienso que tiene más posibilidades, gana Santos, porque creo que tiene más por donde crecer que Zuluaga, pero bueno, gana Santos, pongamos. Pero yo el día 16, yo soy una ciudadana que quiero saber qué va a pasar con la reforma tributaria, entonces, no sé, se le hace caso a la marcha patriótica, con quién le van a acordar, es decir, o va a ser la reforma tributaria, entonces no tiene nada que ver, ¿qué es tú votando? ¿Votando una lotería? No, 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 todos los que entraron en este proceso claramente dijeron, no queremos hacer un acuerdo programático, porque es que, no, no, un acuerdo por la paz, por eso. No, 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 es que, perdón, es que si el proceso de paz de La Habana puede avanzar ordenadamente, y lo ha estado haciendo, y creemos en eso, y creemos que ese es un requisito para que el país pueda continuar adelante en su estado. Tenemos que esperar dos o tres años a que las FARC quedan, entonces estamos otros tres años pendientes de las FARC para ponernos en marcha. No, 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 no. Permítame, le contesto a Salud qué fue lo que preguntó. Pero Francisco, déjeme que Salud me preguntó una cosa. Viene la reforma tributaria, seguramente quienes pertenecen al partido progresista o quienes pertenezcan al Polo o al Partido Liberal incluso Cambio, van a tener posiciones diferentes frente a esa reforma tributaria porque es que solo estamos unidos por un propósito que es el de la paz lo demás, no hay ningún el proceso, lo demás es vaya usted a saber que es un conjunto, es que uno no se puede quedar en todo el tema de la paz el ganador de la primera vuelta y el que está en la segunda vuelta es el presidente Santos y no hay acuerdos programáticos en ese sentido ¿Usted cómo ve esa posición? No, 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 a mí me causa un poco de estupor que los votantes de izquierda de Colombia van a elegir un gobierno neoliberal como lo han llamado, con una facilidad yo elijo la privatización de la educación o sea, todo lo que no, 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 pero espérese, le estoy hablando en el imaginario de ellos no, 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 es el imaginario que ellos lo dicen absolutamente todos los días van a elegir un gobierno que va exactamente, con excepción de un tema en contravía absoluta de todas las posiciones que ellos siempre han planteado a mí eso me parece una incoherencia yo en ese sentido le quiero ser sincero me parece mucho más coherente el doctor Robledo me parece un tipo serio que dice una posición ideológica clara dice, sí señores nosotros, yo, ni con este, ni con este dicen ni Santos, ni Zuluaga y lo han matoneado como usted no se imagina como han matoneado a William Ospina que es un matoneo de la izquierda brutal pero, ¿por qué? la izquierda es toda la intelectualidad esa es la izquierda no, 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 no le han pe... mire, le parece un matoneado terrible es decir, ustedes quieren buscar la paz cosa que está estupendo todo el mundo quiere buscar la paz ustedes creen en ese proceso otra gente no cree en ese proceso pero, por ejemplo nosotros creemos pero no en esas condiciones sino en ese proceso digamos, como está llevado pero si nos atenemos a la realidad de lo que muestras en cuenta lo que fue las últimas votaciones la mitad de los que votan no del país, porque el país vota poco pero digamos la mitad del país, por decirlo de alguna manera está a favor del proceso de Cuba tal como va la otra mitad estaría en contra del proceso de Cuba tal como va pero ustedes a esa otra mitad la desprecian no, no la desprecian no, no la desprecian no, no, no no, no es una decisión no, no, no es una decisión que se va a tomar electoral claro es que ese es para eso son las elecciones claro por primera vez es una clara disyuntiva entre la guerra y la paz no, eso no es cierto la esperanza eso no es cierto usted es un tipo más serio para decir no, no déjeme 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 reafirmarle un argumento a John a los tres no le queda bien a ver déjeme reafirmarle un argumento de no estudiarse que me parece serio para decir esa pendeja usted ha sido una persona siempre muy seria y se caracteriza por tener coherencia a usted no le puedo endilgar esta condición pero si a la mayoría de la gente que viene hablando a nombre de Oscar Iván Zulvago le han vendido a la gente a ese otro 50% que el proceso de paz es un proceso como el que hicimos con los paramilitares en donde el país nunca supo que pasó y que automáticamente queda aprobado y eso no es cierto hay un proceso de referendo que obliga a que el pueblo colombiano lo vote si lo considera viable y en eso tenerlos a ustedes de contradictores es el mejor control para que haya un equilibrio que el gobierno sabe debe tener hay declaraciones que quiero que podamos ver porque también tenemos que hacer una pausa de Oscar Iván Zulvaga ayer cuando salieron del debate presidencial la educación superior pública será gratuita para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN y vamos a ampliar la cobertura de la universidad pública en muchas regiones del país donde no existe universidad pero la universidad pública tiene que también tener un compromiso de ampliar su cobertura en las regiones de Colombia para evitar que se concentre la calidad académica simplemente en las grandes ciudades lo que hemos dicho es que estoy dispuesto a continuar los diálogos en La Habana dar un plazo prudente para exigir el cumplimiento de unas condiciones tal y como lo acordamos con la doctora Marta Lucía Ramírez es candidata del partido conservador estoy dispuesto a una paz negociada pero las FARC tiene que suspender el reclutamiento de niños esto es uno de los puntos sobre los cuales se habló anoche se habló anoche ahora hay muchas cosas más nos están escribiendo de todo el país nuestros televidentes hasta de San Diego Cesar y les piden a los panelistas invitados esta noche digan bueno y esto cómo se va a reflejar todos estos resultados y todo este discurso no en las grandes ciudades sino en estos pequeños municipios de ninguna manera porque la corrupción va a seguir viva y ese señor de San Diego Cesar lo están escribiendo como nosotros tenemos una propuesta de reforma al sistema electoral y en el pacto político existe la creación de las de las unidades campesinas hay una reforma al sistema electoral que es la madre de que los programas se están negociando en La Habana John perdón no eso está incluido en la agenda eso lo estamos hablando entre nosotros como partidos no se han dado cuenta que está en la agenda si está en la agenda es que yo prefiero la reforma al sistema electoral con la FARC no tiene nada que ver con la FARC con la ley acá que se discuta en general usted está de acuerdo con el sistema electoral no 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 estoy de acuerdo pero prefiero discutirlo con usted y no con la FARC eso lo que estamos haciendo lo que estamos discutiendo nosotros es que la FARC tiene que decir usted plantea el problema de los que ellos tienen es que los programas de desarrollo social quedan en manos de políticos que le hacen imposible tener éxito a eso y es que no le gustó digamos que el senador Sudarsky dijera que esto estaba dividido entre paz y guerra pues Timochenko lo tiene más claro que el señor Sudarsky lo dijo hoy dijo quien gane esto va a seguir punto lo tenemos claro y cualquiera puede decir cualquier cosa no 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 es que lo dijo hoy en La Habana no no lo dijo hoy y yo me quedé muy sorprendido con el realismo esa es la forma en que han hecho las cosas de manera indebida eso no me parece que sea la forma en dos semanas dijo que iba a acabar con el proceso de paz de La Habana y se dio no 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 pero se ha cambiado todos los días de opinión pues mucho más se dio un acuerdo que era una pausa se dio un acuerdo programático con el partido conservador que tiene una historia ese si fue programático no sabemos el otro que hay y le doy la palabra y a salud y se acordó un camino y ese es el camino que dice el doctor Euskadi con el general Oscar Nanaco máxima autoridad en materia de seguridad tenemos todo un plan que incluye ubicar estratégicamente 20 mil policías más y cámaras de vigilancia en cada ciudad para darle a usted y a su familia cada día más tranquilidad con paz con paz haremos más Santos presidente ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Siam y queremos invitarlos a que no se pierdan nuestra historia este sábado porque otro amor llegó para sanarme las heridas recuerden este sábado 7 de junio 10 pm acá en Cable Noticias el sábado en la noche como siempre les tenemos los mejores artistas los esperamos regresamos con 360 grados según el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón ya son 7 los miembros de la policía de diferentes rangos que fueron removidos de sus cargos por supuestamente participar en política el jefe de la cartera de defensa aseguró que de inmediato se conoció la denuncia por parte del candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras sobre presuntos favorecimientos a la candidatura de Oscar Iván Zuluaga por parte de miembros de la fuerza pública iniciaron una investigación que además de los resultados darán lugar a decisiones algunos son oficiales y otros son miembros de nivel ejecutivo no está bien en el sentido que las fuerzas armadas no pueden ni deben tener ningún tipo de liberación ningún tipo de participación en política a favor de nada ni de nadie las indagaciones que estarían haciéndose al interior de la fuerza pública podrían dar lugar a remociones de más uniformados y de comprobarse algún comportamiento indebido según el director de la policía del general Rodolfo Palomino procederían a las sanciones hay investigaciones digamos formales pero también acciones de prevención que nos garanticen como ha sido tradicional en esta institución de 123 años la absoluta transparencia y el compromiso pleno como soporte de la democracia el ejército nacional también anunció que avanza en una investigación formal desde hace aproximadamente 15 días al capitán Jorge Orduz esposo de la representante a la cámara Tatiana Cabello por varios mensajes que publicó a través de redes sociales donde hace alusión a una de las campañas regresamos a 360 son las 8.50 hora de Bogotá Quito y Lima nos ven en varios países y en toda la señal de calooperadores en Colombia estamos en vivo y este es otro elemento nuevo que acaba de llegar a la mesa salud y tengo que decirle también que el presidente Santos hace unos minutos dijo que hay importantes pronunciamientos sobre los diálogos de paz el día de mañana los negociadores de La Habana están en la vida ¿cómo ve usted todo lo que está pasando? bueno lo de la investigación de estos mandando twitter entre amigos me parece patético es decir es patético que ahora la policía se dedique a perseguir a cinco que están mandando twitter a favor de Zulagua y tal patético cuando tenemos alcaldes jugándole descaradamente con fondos públicos a favor del presidente y eso no importa sobre todo yo creo que tenemos que calmarlos sobre el mundo es decir a medida que avancen los días se van a poner todavía más nerviosos dejémonos de esta es que irse por siete policías que mandan cuatro twitter por Dios y hacerle esto un caso ¿esto a quién va a terminar en su opinión perjudicada? ah no perjudica a santos porque es que yo soy policía y digo pero bueno estamos todos locos y perjudica a ciudadanos normales y la policía por favor que se ponga a investigar lo que tiene que investigar las cosas que le importa al ciudadano el gobierno que se ocupe de lo que le importa al ciudadano y si siete policías mandan tres twitter dejémosles es decir si acaso pues que su oficial al mando le diga no lo haga ya punto se acabó y mejor que ni los ministerios sigan gastando dinero en publicidad ni en eso ni los alcaldes y los gobernadores ayudando con dinero públicos eso es lo más importante senador ¿cómo hiciste? digamos es que a mí me preocupa el tema de de los pájaros disparándolos a las escopetas porque acordémonos de la yidispolítica y la captura de toda la opinión pública nacional a través que hizo el presidente Uribe para su segunda reelección eso lo tenemos nosotros medido nosotros medimos una en la medición de capital social y le agradezco la seriedad que me otorgó en ese sentido nosotros tenemos una cosa que se llama FENOVAL FENOVAL es FENOVAL fuentes de información no validada y es básicamente cuando usted no tiene con qué validar lo que es lo que sucede y está la participación política y la participación cívica y durante el gobierno del presidente Uribe se redujeron a la mitad los mecanismos de participación fueron cooptados por los consejos comunitarios y la sociedad civil fue digamos satanizada acordémonos que y se perdió la mitad de la sociedad civil la membresía en organizaciones voluntarias entonces digamos eso es lo que a todos nos da absoluto temor de que se vuelva a repetir porque ya lo vivimos porque está toda la izquierda a favor del proceso de paz porque le tocó vivir y le tocó exilarse y les tocó las chuzadas y les tocó todo lo que correspondía y la desconfianza que se tenía inclusive hay que decirlo con toda claridad el presidente Santos puede tener muchos defectos y nosotros no estamos diciendo que yo he sido el más fuerte crítico en el tema del modelo de gobernabilidad pero ha sido un liberal piensen ustedes aida Abella si hubiera atrevido a venir a Colombia durante el gobierno del presidente Uribe no que dice usted pues mire a mi me sorprende que alguien que habló del tema del atajo usted sabe lo que es eso no diga nada frente a todos los comerciales institucionales que hoy salen apoyando la paz hoy en el partido de fútbol vi cuatro cuatro comerciales con el señor como se llama con Humberto de la calle cuatro plata del bolsillo haciéndole campaña al presidente de manera descarada entonces vamos a hablar de ese tipo de captura y mire déjeme me permite hacerle una salvedad para que continúe solo una frase ese es el problema que generó el mismo presidente Uribe y de la misma forma lo hizo él no, no, vamos a acabar por eso es que votar blanco pero espérense le termino con lo que dice Daida Bella ¿quién fue electo alcalde de Bogotá en el 2003 mi doctor y de qué partido era? ¿quién fue electo y pasó de segundo en el 2006 como segundo candidato después del presidente Uribe y de qué partido era? les recuerdo Carlos Gaviria del Polo Democrático y Lucho Garzón del Polo Democrático segundo tercero ¿quién fue electo en el año 2007 después de que los paramilitares no lo dejaron ser gobernador? en el Cesar porque un negro del sur del Cesar que se llama Cristian Moreno ¿quién acabó siendo alcalde después de que los paramilitares no lo querían dejar ser alcalde en Santa Marta? ¿quién fue el alcalde en el 2007 de Bogotá? entonces si usted plantea que se satanizó y se persiguió jamás la izquierda tuvo tan buenos resultados tan buenos resultados electorales como los los pudo dar en esos ocho años con toda la tranquilidad nos quedan menos de dos minutos y medio y quiero que todos puedan dar sus conclusiones algo que quiera contestarle senador porque también concluyeron de este lado de la mesa fue el momento donde el frente que existía permitió el crecimiento de la izquierda precisamente para oponerse un gobierno sin garantía que intentaba limitar la participación de la ciudadanía y todos ¿cuáles son sus conclusiones? yo tengo un aprecio enorme por el doctor Francisco Santos porque creo que actúa con claridad es coherente pero le doy un ejemplo que además lo vivió usted en carne propia usted fue precandidato y sufrió exactamente la forma en que procede el gobierno del expresidente Uribe y la forma en que se mueve esa organización a no ser que se haya molestado durante estos meses y no haya vuelto sino como consecuencia de querer ayudar al candidato Oscar Iván Zuluaga usted lo vivió usted iba ganando en las encuestas y lo acabaron y lo acabaron no propiamente de la manera adecuada ese es un reconocimiento que yo le hago a usted Salud ¿cuáles son sus conclusiones? yo creo que para la gente es claro que pues el gobierno hace una campaña abusiva completamente utiliza los recursos públicos de una manera descarada Oscar Iván Zuluaga representa a un gobierno que hizo lo mismo en un momento dado entonces por eso hubiera sido importante y desgraciadamente ya no va a suceder que en este país hubiera habido un 30 o un 40% de voto en blanco que dijeran a los políticos o ustedes se corrigen o esos cocteles que son imbevibles porque eso no se lo toma nadie para reelegirse o esas prácticas que no son santas para reelegirse eso no nos va más bien ordenense límpiense y luego se vuelven a presentar usted que está fuera y ya le doy la oportunidad también para que pueda concluir usted que está fuera y me refiero usted no parece ser no va a votar ni por Santos ni por Zuluaga ¿cómo sería el eslogan que le pondría lo que queda de campaña? queda una semana y no van a haber más encuestas no todo vale no todo vale y a ellos les vale todo ¿algo que quiera agregar? no, yo creo que una cosa en la que sí nos podemos poner de acuerdo es la eliminación de la reelección yo inclusive dentro del centro democrático voy a dar esa pelea ojalá se presente y el presidente y el congreso y así el presidente no esté de acuerdo que Arribán ha dicho que no está de acuerdo que él sí cree que en la reelección yo dentro del centro democrático doy la lucha porque nos dejen en libertad y le aseguro que más de la mitad de los parlamentarios votarían en contra de la reelección me parece que la reelección le hizo mucho daño ¿quiere agregar usted algo? sí el tema de la paz y la estructura que se está llevando y el proceso que se está llevando en La Habana es un hito histórico fundamental para Colombia nunca y en quién sabe en cuántos años se repite esa oportunidad una vez que el presidente sea elegido digamos va a poder culminar ese proceso de manera exitosa y yo les pido a los colombianos que no perdamos eso yo quiero dar mi conclusión ya la dio pero no, no, no estaba haciéndole un reconocimiento al doctor Francisco ahora quiero dar una conclusión 15 segundos primero no somos cercanos ideológicamente tenemos un propósito común que es el tema de la paz no tenemos otro tipo de identidad y segundo el miedo es un factor adicional que ha surgido por los ejemplos que yo he venido dando acá ¿y puede ser una frase? díganla díganla Juan Manuel Santos no tiene la paz como hipoteca la paz no es de Juan Manuel Santos es de todos esas son las posiciones Francisco Pacho Santos como siempre un verdadero placer senador Sudasti gracias por aceptar la invitación congresista gracias también y salud Hernández Mora como siempre gracias a usted gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes a las 8 para seguir latiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Un programa que usted no puede dejar de ver. Cable Noticias, 24 horas de información. En toda Colombia, Cable Noticias se ve por UNED, Televisión Digital, Canal 21. Claro, Televisión Avanzada, Canal 465, Básico.